...adocado y ahora cuenta con una maravillosa familia. Le doy un fuerte aplauso. ¡Muy bendito! ¡Muy bendito! ¡Muy bendito! Todos los perritos que he encontrado aquí. Y mi volante se fue recogido y adoptado en un hogar maravilloso. Está conviviendo y está siendo feliz en el deporte. ¡Muy bendito! ¡Muy bendito!